Hola amigos como están hoy les traigo una receta bien rica deliciosa y bueno es arroz Mezclado con pollo y salchicha aquí tengo la salchicha y aquí tengo el perro caliente que es el hot dog y la salami Pueden también añadirle más cositas como carne de res pero bueno yo decidí hacerlo de esta manera Y bueno les voy a decir los ingredientes para esta receta es mi manera de hacerlo Entonces para el caldo porque vamos a necesitar el consumé de pollo para hacer el arroz Entonces vamos a necesitar este pimiento grande así, esta cebollita larga y este ajitos y este lamagi para el caldo Esto vamos a necesitar para el caldo porque este procedimiento o esta receta demora como una hora y media Y bueno les voy a decir lo siguiente que vamos a necesitar, vamos a necesitar mantequilla, hot dog, salami Vamos a necesitar pimienta de naranjado, pimienta maria, pimienta roja, vamos a necesitar cebolla larga También este el color que es la sazón goya de aquí y este vamos a necesitar este el polvo de cebolla Y el ajo y del ajo, polvo en ajo y salsa goya Esta es la salsa soya, esta de aquí Y yo voy a preparar para 5 personas o van a ser 3 tazas Aquí está, es la pechuga, entonces vamos a usar la pechuga para eso Ya tengo mi agua hirviendo, cuando esté hirviendo la agua creo que ya está hirvida, entonces vamos a ponerlo ahí Ya está hirviéndose, entonces vamos a poner toda esta pechuga aquí Este caldo vamos a utilizar para hacer el arroz y para hacer luego el sofrito Que vamos a hacer con el arroz, que es el arroz con pollo y salchicha y todo eso Entonces vamos a poner esto y esto ahí Para que hagáis, es como estar haciendo un caldo de pollo pero nomás le pones más cosas Pero vamos a usar solamente para darle sabor Y vamos a usar el maggi Ok, vamos a usar la maggi como dije Y vamos a usar el polvo de ajo porque no tengo el ajo Si no, el ajo picado es más mejor Ahí Luego que se cocina la pechuga Vamos a dejar esto que se cocina unos 20 a 25 minutos Luego que se cocine, luego vamos a tirar la agua Porque este consumo de pollo vamos a usar para hacer el arroz Y para hacer el sofrito Es bien simple pero sí cuesta Coge un poquito porque tienes que pelar tantas cosas Pero bueno, va a salir delicioso y bueno, espero que les guste Ok, ya el pollito se ha cocinado después de 25 minutos Entonces vamos a hacerle en pedacitos, desmullirle Y me olvidé decirles que también me vamos a necesitar mix vegetales frizados O como quieran, pueden añadir lo que ustedes quieran Esta tiene zanahoria, tiene habas, tiene corn, maíz Y bueno, esta vamos a estarle mezclando en el arroz Se está ahorita, la agüita del consumé del pollo está aquí Esta vamos a utilizar para la sopa, como les dije Para el arroz, perdón Entonces vamos a desmullir este pollito Ok, lavé mi olla grande donde tenía cocinando el pollo, el consumé de pollo Voy a hacer aquí el arroz porque esta es mi olla más grande que tengo Voy a lavar el arroz muy bien Y le vamos a poner ese caldito de allá Ya puse aquí como la mitad, ni siquiera la mitad del consumé del pollo Pero es como unas cuatro tazas Esto ustedes van viendo Entonces voy a poner el color Ya puse una cucharita de sal Ahora el color El color Moverle Y este Hay un dicho que si se para es porque ya está bien No necesita más agua Así me dijo mi mamá cuando yo era pequeña Me enseñaba de esa manera Que si la cuchara se para es porque ya no necesita más arroz Ya no necesita más agua, perdón Y vamos a echarle los vegetales y hacerle que cocine Le paré que cocine Ahora le vamos a poner un poquito de aceite Porque ya este El pollo Voy a poner aceite de oliver Porque el pollo ya tiene bastante grasa Y estamos usando el consumé del pollo Pero si le vamos a echar un poquito más de aceite de oliver Ahora le vamos a tapar Cuando ya se esté hirviendo y ves que está secándose Le tapas y le cocinas por unos 15 a 20 minutos Y el arroz ya va a estar listo Y después vamos a comenzar haciendo El sofrito que vamos a necesitar para hacer el pollito Que es el siguiente paso Ok Ok, mi arroz ya está secándose Voy a bajar el volumen Por unos 15 a 20 minutos Mientras el arroz se cocina Vamos a cocinar Vamos a hacer ya El pollito Puse ahí como un cuarto de mantequilla Un poco de mantequilla Mantequilla al gusto más dicho Que se derrita Porque también se tienen que cocinar La salchicha y el salami Más dicho el hot dog El perro caliente Y el salami se tienen que cocinar Entonces también demora unos 10 a 15 minutos O hasta eso ya va a estar el arroz hecho Para entrever arroz Ok, vamos a poner la cebollita Larga El ajito Aquí está No, no es ajo Es de la cebolla Cebolla en polvo Y mi ajo creo que está acá Acá creo que está mi ajito Ahí Un poco de ajo Y le vamos a estar moviendo Y huele riquísimo Ya con la cebolla larga Y la mantequilla también huele riquísimo Con una No se puede cocinar con una mano Yo tengo la una mano a la cámara Vamos a poner El pimiento amarillo El pimiento rojo Y vamos a poner El pimiento naranjado Perdón Porque eso también me gusta Que esté un poco cocinado Y vamos a poner ya El Haddock Y el salami Vamos a taparlo Y dejarlo ahí Por unos Tres minutos Hasta que se derrita Un poquito O se O como que se Blande El pimiento Entonces vamos a taparle Y Este Luego les pongo Un poquito de Consume de pollo Ya mi arroz está Y está riquísimo La verdad No les miento Está riquísimo Riquísimo Sigue hirviendo esto Después de unos Cinco minutos Como dije Son quince Minutos Y después le pongo El pollo Y después Al último Le pongo La soya Que es la salsa China Huele riquísimo Aquí Ya quiero comer Rico 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 Ok Vamos a añadir El pollo Y a moverle También Y por lo último Ponemos La salsa China Salsa Soya Esto ya Es al gusto Suyo Ok Y a moverle A menearle A menearle A moverle A menearle Unos Dos minutos Más Y ya va a estar Y luego Le mezclamos En el arroz Que ya está listo Ahí Mueve 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 Vamos a poner Todo 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 Y luego Le vamos A mover Muy 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 Bien A todo El arroz Ok Lo voy a mover Esto Ya regreso Porque no puedo mover No puedo mover Con una mano Ok Así Es el terminado De mi arroz Delicioso Riquísimo Riquísimo Lo voy a probar Ahorita Sé que está rico Pero Porque no es la primera vez Que hago esto Y siempre me sale bien Riquísimo Con unos maduros Acompañados Más riquísimo Saldrío Bueno Así es Mi receta Espero que los traten Espero que les gustan No olviden de compartirlo Y si les gustó Poner un like Y bueno Este Así quedó Mi Arroz De pollo Con Con salami Y jadok Así quedó Mi platito De Arroz Mixto O chowlafán Mi esposo Me acaba de decir Que esto es Un arroz Chowlafán Hasta me Arroz Lo voy